En mi Instagram personal y también en el Instagram del clan, estaré sorteando kits de la nueva colaboración de Sanse's Creed con Free Fire. Nada más tienen que seguir ambos perfiles y comentar tu idea en el último post de cada perfil. Y listo, ya estarás participando. El enlace directo a los perfiles los dejaré ahí abajo en el comentario fijado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vitercitos y Vitercracks, ¿cómo me les va el día de hoy? Espero que todo bien, todo bonito. Mientras ven de fondo cómo reviento madres con los nuevos puños y la nueva Desert, en estos días me he puesto a revisar algunas cosas dentro del juego. Por lo cual me llamó bastante la atención el observar los estilos de ropa de la mayoría de jugadores. En especial a quienes son top mundial en medallas. Ya saben, esos que invierten muchos dolarucos para dar miedo a la tabla de posiciones. Bueno, el caso es que me dio bastante curiosidad la forma de vestir de estos. A pesar de existir tanta ropa en el juego, estos medalleros y recargueros tienen un estilo particular para vestirse. Así como nosotros los simples mortales tenemos ropa a las cuales llamamos insana y muchos usamos, los recargueros también las tienen. Y es por eso que para este video deseo mostrarles las prendas más quemadas dentro del juego, tanto por parte de los recargueros como también por parte de nosotros los mortales, los más humildes se podría decir. Y ojo, que quede claro, al momento de decir ropa quemada no es para ofender ni mucho menos criticar. Es porque simplemente de forma vulgar se le llama ropa quemada a aquella ropa que todo el mundo usa. Y por llamarse quemada no quiere decir que es fea, al contrario, es ropa bastante buena y es por eso que se usa bastante. Pero bueno, con el fin de entretener e informar es que deseo traerles este video. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Para empezar con este video y que a su vez vayan entendiendo la idea, quisiera dar una mención especial, ya que en todo el juego existe un maquillaje en común el cual es usado por todo el mundo, ya sea recargueros con varios diamantes en sus cuentas como también por jugadores en general, los humildes prácticamente. Y se trata del maquillaje de Arlequín Psicópata. Este maquillaje lo podrás ver siendo usado por miles de jugadores en el juego. Y es que se ha vuelto el favorito de muchos y no miento al decir que al menos 6 de 10 jugadores prefieren usar este maquillaje. ¿Y tú qué opinas de esto mi hermano? ¿Crees que en verdad está bastante quemado o solamente estoy alucinando? Ahora sí, empecemos con la parte de arriba, o sea con las prendas que van en la cabeza. Si nos tocara revisar cuáles son las prendas más quemadas por nosotros los humildes, serían para empezar las gorras, las que son tiradas para atrás, estas que estás viendo en pantalla mi hermano, hay por lo menos unas 3 del mismo modelo. Estas son llevadas en toda combinación, porque si no tienes un estilo de cabello que te guste, una gorra nunca te va a faltar para verte insano en las partidas, y por ende tampoco va a faltar para la quemazón. Por otra parte, para aquellos que no son fans de las gorras, podemos encontrar gente que usa el famoso y quemado cabello blanco. Por lo general, y a su vez por excelencia, uno de los cabellos más quemados sería el de espectro violeta. Este cabello mi hermano lo veo en uno de cada 3 outfits quemados por supuesto, y no exagero. El motivo por el cual es muy usado es porque fue una parte del set espectro violeta, y este a su vez ha salido en varias ocasiones dentro del juego, a precios bastante accesibles, por lo cual la comunidad no perdió la oportunidad y decidió obtenerlo para usarlo. Si eres humilde y aún así no deseas verte igual que los demás, pero de igual forma quemas un traje, esta vez nos encontramos con el gorro líder de la mafia. Un gorro que la verdad combina bastante bien con varios estilos y aparte se ve elegante. Estos, pues se pueden conseguir de forma fácil ya sean en cajas o incluso en eventos web, los cuales también lo tienen a precios bastante accesibles para todos. Y por último, y no por eso menos importante, deseo nombrar el sombrero de paja. Este sombrero de los anteriores nombrados es el que menos se repite, pero que de igual forma llega a ser parte de las prendas más usadas dentro del juego, ya que muchos insanos prefieren usar este sombrero de paja junto a sus outfits hechos para ser insanos. En cambio, en la parte de los recargueros, los más quemados en cuestión de prendas de la cabeza serían el famoso y deseado cabello de incubadora de jefes y por excelencia el más costoso, claro que sí. Este cabello se usa de manera bastante consecutiva para aquellos jugadores que no desean equiparse gorras en la cabeza, como lo es el claro ejemplo de la gorra hip hop, un cabello que a muchos les gusta por cómo queda combinado con otros estilos. La verdad es un cabello bastante difícil de conseguir porque sería el cabello de la incubadora más costosa de estos manes que estás viendo aquí en pantalla. Un cabello bastante cotizado y bastante deseado y a la vez usado por los recargueros. Para esta parte no podrían faltar unos accesorios para la cabeza pero de mujeres, y estos pues serían los deseados cuernitos. Para ser más específicos, los dorados por excelencia. Si eres una chacalita y deseas llamar más la atención en el lobby o en las partidas, pues los cuernitos dorados son por mucho los mejores accesorios para la cabeza en un traje de mujeres. Los más usados por recargueros y a su vez los más deseados, ya que estos cuernitos dorados pues mi hermano impactan a cualquier persona que la tenga puesta. Una locura completa, lo bacán que se ven y por supuesto, lo mucho que usan estos cuernitos dorados, las chacalitas recargueras, que por ende, mis respetos, se ven preciosas. Otra de las prendas para la cabeza más usada por recargueros sería el gorro más conocido y deseado también por ser el que te daban al momento de comprar la preventa del pase élite delirio musical. Este gorro llamado sombrero hip hop fue y será una de las mejores preventas de Free Fire, ya que equipado se ve épico en cualquier estilo que lleve, y a su vez por ser uno de los más exclusivos del juego debido a su costo de 1200 diamantes y por supuesto por ser preventa. Vaya que esas sí eran unas muy buenas preventas de pases élite. Ese gorro sin duda combina bastante bien, a opinión personal me gusta bastante, no lo tengo, pero créeme que sería el éxito tenerlo. Muy difícil de conseguir porque tal vez ya no vuelva a salir por el hecho de ser una preventa y por supuesto, 1200 diamantes que cuesta la preventa pues, única y exclusivamente para los recargueros. En lo que es la parte de accesorios como gafas, bufandas, entre otras cosas, pues para nosotros los humildes podemos empezar con el famoso y a su vez deseado cubrebocas, pero del azul ártico. A pesar de que este cubrebocas lleve tiempo sin salir al juego, y muchos lo deseen, pues era bastante fácil de conseguirlo, ya que formó parte de una royal de diamantes y a su vez de los cubos mágicos. Por eso es que la comunidad hoy en día ocupa mucho este cubrebocas, por lo chévere que se ve y lo fácil y económico que fue conseguirlo. Bastante épico, bastante usado y sobre todo bastante quemado este cubrebocas azul ártico, pero que no todo el mundo tiene, pero de los que lo tienen siempre lo usan. Por otra parte, podemos encontrarnos con un cubrebocas que llegó al juego de manera constante, y para este puesto tenemos la barba de viejo. Creo que todo el mundo hoy en día debe de tener ese accesorio en su cuenta. A pesar de este ya llevar tantos años en el juego, la gente lo sigue usando, por el simple hecho de ser un accesorio completo, el cual te cubre tanto ojos como boca, prácticamente toda la cara y te hace ver épico al momento de tenerla puesta. Sin duda, un muy buen accesorio, pero que a su vez es una de las prendas más quemadas dentro del juego, o por no decir, la más quemada de todas. Eso no quiere decir que sea bacán, porque se ve muy chévere en los outfits que la gente lo usa. Y ahora, si nos vamos a la parte aniñada, la parte costosa y elegante de estas prendas, pues por parte de los recargueros, como número uno, podremos encontrar una bufanda bastante deseada, pero que solo a ciertas personas pudieron obtenerla. Y eso, aún más, es lo que la vuelve una de las más deseadas por la clase alta de Free Fire, o sea los recargueros. La bufanda de reyes, el cuarto pase elite del juego, la cual hoy en día, a pesar de los años que ésta lleva, la vuelve la más usada tanto por veteranos como por recargueros, porque esta bufanda es usada por todos aquellos que tuvieron la oportunidad de tenerla. A pesar de que no sean tantos, los que la tienen la usan casi siempre para todo, y eso la vuelve una prenda quemada. Quemada por veteranos y por recargueros, pero que de igual forma es quemada, mi hermano. Porque si te pones a revisar perfiles recargueros, perfiles costosos, muchos de ellos llevan puesta esta bufanda, que a pesar de no haber sido costosa, es veterana y por ende difícil de conseguir. Si queremos seguir encontrando prendas costosas y quemadas en el juego, pues los recargueros optan bastante por equiparse la famosa máscara de pandilleros, ya que es tal igual que la barba de viejo, cumple con la función de cubrir tanto ojos como boca, siendo ésta una sola prenda. Además de ésta ser épica y verse bastante bien con un buen outfit de por medio. Estas máscaras de pandilleros en especial, la más costosa, es indudablemente una de las más usadas por la alta sociedad de Free Fire, por los recargueros, mi hermano, ya que fue la más costosa de la incubadora, como lo había dicho, y por ende la vuelve más chévere por sus doraditos y por sus buenas combinaciones. Esta de aquí, al ser de la más costosa, por ende la gente, le gusta usarla más para presumirla, y por supuesto, tanto que la presumen, con el tiempo la queman. Pero muy buen cubrebocas, mi hermano. Y por último, y para terminar ya con este puesto de los cubrebocas, deseo mostrar dos pañuelos o bufandas. Estas están al alcance de tanto de recargueros como nosotros los humildes, y serían la bufanda tribal que salió hace poco en un evento, y a su vez el pañuelo instinto. Ambos son de uso constante en jugadores de Free Fire, y estos, por ser épicos y combinar bastante bien con todo lo que te equipes. A pesar de ver tantos cubrebocas y bufandas, los más usados siempre son estos dos. Si no me crees, pues revísalo por ti mismo, mi hermano. Los cubrebocas más usados son estos, tanto por los recargueros como por nosotros los humildes. Para esta ocasión deseo hablar de las máscaras, ya que son muy aparte de las bufandas y de las gafas y de todo eso. Hoy en día, si de máscaras se tratara, no podemos pasar por alto una en especial, la máscara del diablo. A pesar de ser viaje en el juego, hoy en día sigue sorprendiendo, porque sigue siendo bastante usada en combinaciones de terrores. Ya sea por lo fuerte que se ve, o también por el miedo que ésta causa al momento de estar en partidas. Esta máscara del diablo mayormente es usada por la comunidad no tan recarguera, ya que a pesar de ser un evento web, mucha gente con pocos giros lograron obtenerla. Y ahora, por parte de los recargueros, ya me imagino qué tipo de máscaras son las que usan más a menudo. Empezamos con la más vista en partidas, que sería la Guardia Infernal. Esta, al ser de la incubadora más costosa del juego, la famosa incubadora Heraldos del Inframundo. La cual, pues, como podemos observar, lo único que destaca de esta skinpa sería ser su máscara, ya que ésta sería usada por muchos recargueros en outfits, que sin duda dan mucho miedo, y a su vez, se ven muy, pero muy insano. Una máscara que la verdad es bastante buena, y también una de mis favoritas, mi hermano. La gente que tiene esta máscara, por el hecho de ser la más costosa, y que combine muy bien con algunas cosas de color negro, pues la vuelve la más usada por los recargueros. Gente, en vista de que el video va a ser bastante largo, decidí hacer dos partes. Si el video les gustó, pueden ayudarme con un buen like, para así traer en estos días, de forma rápida, la segunda parte del video, que sé que les va a gustar, donde hablaremos de las pecheras, pantalones, zapatos, y cosas extras, que son quemadas en Free Fire, tanto por recargueros, como por nosotros, los humildes. Ya lo sabes, mi bro, te espero. ¡Gracias!